Padres de familia del Instituto Técnico Superior Industrial, sede de Santa Cecilia, se mostraron inconformes ante la decisión que según ellos tomó la Secretaría de Educación, donde se pretende trasladar a los niños a la institución Intecoba. Estamos aquí porque tenemos una denuncia con respecto a la Secretaría de Educación, cómo se le idea a ella, a la señora doctora, trasladarnos de sede de la industrial para la Intecoba. O sea, supuestamente planea una reunión con nosotros, pero ¿cuándo? Ya van cuatro días desde que se sabe el comentario de traslado de sede y ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, uno, si los papás estamos acá en la sede es porque queremos calidad educativa, calidad de docentes, calidad de infraestructura. El industrial nos ofrece siete modalidades que el Intecoba ¿qué nos puede ofrecer? O sea, para nuestros hijos, para nuestros papás. Muchos de los papás hemos invertido en esta sede porque hemos colaborado, hemos hecho rifas. Ante este hecho, padres de familia aseguraron que no van a realizar dicho traslado, ya que no ha sido socializada la decisión. Además, no van a cambiar la metodología de estudio para sus hijos. Estamos inconformes, no queremos que nos cambien de sede. Si hubiéramos querido, pues desde un comienzo hubiéramos escogido la sede del Intecoba. Nuestros hijos, por lo menos mi hija, no quieren. No estamos de acuerdo con que nos trasladen la sede al Intecoba porque nosotros los pusimos aquí con el pensamiento de que de aquí salieran para el industrial, que es buen colegio. Estos padres de familia hacen un llamado a la Secretaría de Educación para que se llegue a una pronta solución y se dé fecha de socialización.